¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer, miércoles, tuve la oportunidad de platicar en los micrófonos del noticiero de mi amigo Víctor Torres acerca de las modificaciones que se le hicieron a la Ley Federal de Derechos de Autor. Estas modificaciones están aquí en el Diario Oficial de la Federación, en la página oficial de la Secretaría de Gobernación. Les va a aparecer aquí el link y además lo voy a dejar en la descripción para el que lo quiera ir a leer punto por punto. Yo por mi parte hice un extracto de los puntos más importantes porque yo me dedico a la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, iPads y celulares. Y habían escandalizado algunos medios de comunicación diciendo que esta ley iba a prohibir la reparación de estos equipos. Probablemente la propuesta de ley así venía, eso no lo sé, yo no conozco la propuesta de ley, no la he visto. Lo que ya leí y lo que sí vi es lo que está en el Diario Oficial de la Federación. Esta es la ley. Y les voy a leer lo que para mí es lo más importante, puesto que yo me dedico a la reparación de equipo de cómputo. Ahí les va un punto, dice que no es delito la inclusión de un componente o parte del mismo con la finalidad única de prevenir el acceso a los menores a contenidos inapropiados en línea de una tecnología, producto o dispositivo que por sí mismo no está prohibido. Es decir, se refiere a alguna aplicación o algún código que le puedas poner a tu Apple TV, a tu Chromecast, un Roku o un Fire Stick, si es que los tienes. Las actividades no infractoras realizadas de buena fe con la autorización del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esta computadora, sistema o red de cómputo. ¿Qué es esto? Pues que un cliente llega contigo y te dice, oye, se me olvidó la contraseña de mi computadora y necesito entrar a ella. Entonces, pues, de alguna manera le sacas la información sin la contraseña, la hackeas y bueno, si esto te lo pide el dueño, pues tú lo puedes hacer porque es la autorización del dueño, del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo. Es decir, pues mientras no hackees una compu de manera ilegal, o sea, sin el permiso del dueño, no te va a pasar nada. Las actividades llevadas a cabo por personas legalmente autorizadas en términos de la legislación aplicable para efectos del cumplimiento de la ley y salvaguardia de la seguridad nacional. ¿Qué es esto? Pues simplemente es la autorización expresa a la policía a utilizar programas forenses o hackearte tu teléfono o tu computadora o cualquier dispositivo electrónico que tú tengas en tu poder si eres sorprendido cometiendo un delito. Es decir, cuando llegan a catear las casas, pues obviamente se llevan los teléfonos y se llevan los iPads y se llevan todo y esto les permite poder utilizar programas forenses o contratar a algún hacker para abrir la computadora, el iPad o lo que sea y tener acceso a la información. Eso ya lo hacían, pero bueno, ahora está en la ley. Artículo 114 OCTIS Los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los titulares de derechos de autor, derechos conexos y demás titulares de algún derecho de propiedad intelectual protegido por esta ley. Es decir, si alguien sube una película o una serie a Internet y te pone el link para que lo descargues, el titular de los derechos de autor pues no puede demandar a tu operador de Internet por ser el medio de comunicación. Es decir, los operadores de Internet no tienen la culpa de nada y no tendrían por qué tenerla. A los que sí les va a ir muy mal es a quienes manufacturen, modifiquen, importen, exporten, vendan o de otro modo distribuyan un dispositivo o sistema que sirva para decodificar una señal de satélite encriptada portadora de programas. ¿Qué es esto? Los Roku y los Firesticks y estos dispositivos de Mi TV o Mi Box TV. Estas cajas que las conectas por HDMI a tu tele y por Wi-Fi a tu red de Internet y que te dan acceso a series y películas pues sin pagar por ellas. Entonces, estos aquí están clarísimos. También a quien reciba o distribuya una señal de satélite encriptada portadora de programas. Es decir, a los famosos uploaders. Estas personas que conectan los receptores de cable o de satélite a unas capturadoras de video y luego hacen streaming con ellas. Pues, también. De quien manufacture o distribuya equipo para la recepción autorizada de señales de cable encriptadas portadoras de programas y reciba o asista a otro a recibir una señal de cable encriptada portadora de programas. Es decir, las cajas estas que usualmente puedes conseguir en Internet que te dan todos los canales de tu operadora de cable y solamente pagas pues por la caja. Entonces, sobre de ellos también van. Según yo eso ya estaba, pero bueno, aparentemente hasta hoy está en la ley. Y todo esto a partir de cuándo? A partir del día primero de julio. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, si lo publicaron el día primero, posiblemente el día 2 de julio esto ya esté vigente, pero para cuando ustedes estén viendo este video definitivamente ya está vigente. También dice que el Ejecutivo Federal tiene un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo las adecuaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el mismo. Es decir, tienen 180 días, que son aproximadamente 6 meses, para moverle cosas, quitarle o ponerle. Yo no creo que le hagan alguna modificación porque lo que está ahí pues está muy bien explicado. Lo que quiero dejar muy claro es que no afecta en lo más mínimo a todas las personas que nos dedicamos de una manera legal a reparar un celular. Es decir, si a ti se te rompe tu pantalla o se le acaba la batería a tu celular o el teclado de tu computadora deja de funcionar, lo puedes cambiar sin ningún problema, nadie te va a decir nada y los que reparamos equipos no estamos fuera de la ley. Lo que también contempla ahí son los programas de computación si usas ingeniería inversa para instalarlos. Es decir, los famosos keyhands o los generadores de llave. Y tiene sentido. A ver, si eres arquitecto y no puedes pagar por tu AutoCAD, algo estás haciendo mal. Pues si vas a usar Office, pues paga por él. Si vas a usar Corel, paga por él. Si no te funciona, entonces no lo uses. Usa Google Documents que es gratis o usa OpenOffice que es gratis. Hay muchas alternativas para que puedas hacer tu trabajo sin meterte en problemas. Así que ya saben, simplemente paguen por lo que usan y tan tan, no les va a pasar nada. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. Gracias.